Un hombre puede ser identificado por una infinidad de cosas como su ropa, manera de vestir o en algunos casos por su bigote. Porque hay bigotes de todo tipo, formas y tamaños. Los ha habido inteligentes, necios, originales o más bien recatados. Lo que está claro es que hay hombres que nunca cambian de estilo y esto hace que el bigote sea parte de ellos hasta tal punto que si se lo quitan seguramente perderían parte importante de su personalidad. Porque se imaginan a un extravagante Dalí sin su también extravagante monstache. El bigote está asociado sin duda a la personalidad del hombre que lo ha lucido. Por eso nos encontramos bigotes reivindicativos. También autoritarios. Inocentes. O canallas. Personajes de carne y hueso pero también de ficción. Como esos irreductibles calos. ¿Y qué me dicen del vecinito de los Simpsons? ¡Siempre desee tener cortinitas moradas! Y es que a lo largo de la historia han quedado grabados en la memoria de muchas personas diversos hombres que además de destacar por muchas otras cosas, destacaron por sus bigotes. Dead, Dead, Dead... Music Música Gracias por ver el video.